¡Segundo hijo, mira! ¿Ah? ¿Qué es esa basura? No es basura. Es un recuerdo de cuando Ania fue de vacaciones a un crucero. Deberías sentirte honrado al recibirlo. ¿Cuándo te dije que lo compraras? ¿Y quién quisiera esa cosa inútil, ah? Ania también tiene uno, así que podremos ir a juego. ¿Ah? Estúpido, feo, estúpido. No quiero esa tonta cosa. ¿Por qué actúas como si fuera un regalo tan exótico, ah? Puedes comprar cientos de cosas así. No vale para nada, ¿no la entiendes? Hmm. Está bien si no lo quieres, pero ¿por qué te enojas tanto? Oye, Forger, ¿entonces yo puedo tomarlo? ¿Eh? Forger, dámelo. Aquí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera. Me refería a que... No, oigan, oigan, ¿a dónde van? No, oigan, 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 CC por Antarctica Films Argentina